Música Hola, muy buenas Bienvenidos un día más a mi canal Y bueno, estáis viendo Un action solito Se ha puesto de parte Recordad que en el capítulo anterior Estuvo embarazada Madre mía No, 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 no No, no, no Música 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 Hola Bueno chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal Madre mía, no sabéis, nada más empezar Le he cambiado la ropa a Silvio y me acabo de encontrar con esto Menos mal que lo he podido grabar Sois testigos Bueno, yo soy Naida, no sé si lo he dicho ya Pero vamos a ver, tenemos dos nuevos bebés Estos son gemelos Los nuevos bebés han llegado, rebosan salud y necesitan nombre Necesitan un nombre, venga Es un niño, bebe niño, ¿cómo le ponemos? Le vamos al pequeño Sebastián Le vamos a poner... Espérate, que lo tengo aquí Vale, ya lo tengo Cristian ¿Me habéis dicho Cristian? Porque no sé por dónde me lo disteis vosotros Y niña Niña Me dijisteis también que era... ¿Dónde está? Aquí, ah, mirad, si es que lo tengo aquí delante Cristian y Raquel Venga Aquí están Anda, por favor, ven Y coge... Llevar a Cristian Por favor, que están al suelo Que no me lo coge nadie, eh Que no me lo coge nadie Ni lo cojas Ni lo cojas, eh No, no, no Iro para el bebé Cógelo Madre mía Ya no es... Bueno Vale A ver, chicos y chicas Vamos a ver Vamos a casa Tenía la pantalla De hecho Tenía aquí Para enseñaros A Sebastián Pero me parece que Se ha puesto de parto Vamos a ver Ir hasta aquí Con la criatura Y tú Ven hasta aquí Madre mía Chicos y chicas Nos hemos quedado Un poquito Sin... Sin espacio En la casa Tal vez Madre mía Nos vamos a tener Que mudar Tenemos... Vale Muy bien Sí, pero Casamente era Que nos vamos a ir Madre mía No podemos No cogen tanto No cogen aquí Chicas Hay chicos Nos tenemos que mudar Así que como Nos vamos a tener Que mudar Vamos A ver Esto Vamos a venderlo todo Todo lo que hemos comprado Nosotros Para tener más dinero A ver Vale Vamos a borrar Primero Esta Esto Todo lo que había No lo tenía previsto Pero Dada las circunstancias Tenemos que hacerlo Vale Eso Vale El aseo Creo que estaba así Vale Lo que no había Era el telefno Vamos a llevarnos Todo Lo nuestro Madre mía El espejo El espejo También era nuestro La estantería La tele Bueno Ay Esperar un momentito Vamos a ver Un momento Niños A ver Déjala aquí Por favor No Espera Espera Necesito también No me lo esperaba No No creía yo Que lo íbamos a tener Ya Meter a la cuna A Raquel Por favor Métela Y Llama Regista De mascotas Llamar No ¿Dónde estás? Vienes de inmueble No ¿Dónde estás? Llamar Quiero que me podía A ver Aquí voy a necesitar El ordenador Bueno Ya estoy aquí Están aquí Nuestra familia querida De hecho Si veis A Silvis Que le había cambiado Las cosas A ver Vamos a ponerlos En este apartamento Vamos a buscarlo Ahora estaremos Otra vez Con vosotros En un momentito Vale Ya estamos aquí Ay Por Sí Vale Vamos A poner De primeras Mirad Este es el apartamento Hemos alquilado Este de aquí Este tiene La cocina aquí Tiene todo el salón Todo Todo está muy bien Tiene esta Para tanto Silvio Como Daria Y después Tiene esta Y esta Y tiene Tienen los dos La habitación Esta La vamos a poner Para los gemelos Ya que son dos Y este Solamente para Sebastián Así que Vamos Vamos a ver Mira Este es El piso Completito Y ya está Así que Vamos a poner Espera Las cunas Aquí Donde estás Este episodio Va a ser un poco Raro Raro y extraño Vamos a ver Ya tenemos Una chica Vamos a ponerla Esperase Esperase un momento Aquí 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 Uno A ver Apareces No apareces Uno Y Otro Verde Uff Que llamativo Este Y A ver Apareces Arriba Apareces Arriba O no Ahí Mira Este va a ser El de los pequeños Y este Mira El tuyo Si El tuyo Me gusta Si Y tú Vas a ir Ahí Vale Bueno El orinal Tú Necesitabas El orinal Vamos a ponerte Lo básico Lo básico Ahora Y después Te vamos Ya vamos A ordenar La casa En el siguiente Capítulo Puede ser Que incluso Lo haga Fuera De cámara A ver Donde estás Donde está Lo que busco Donde estás El cambiador Vamos a ponérselos Aquí Y vamos a ponerle La comida Para los perritos Ay De verdad A ver Se la ponemos Mira Vamos a ponérsela Una Aquí Ahora Para los dos Y Una Y Otra A ver Va Donde estás Coge Alquilar Venga Alquílalo Que hay que coger A los bebés Llevar Y tú Vale Bueno Llévalo Y tú También lo mismo Darle el biberón ¿A quién ¿A quién llevabas? Tú ¿A quién Llevas? Ay No sé ¿A quién Lleva? A Raquel Tú llevas A Raquel Vale Pues dale el biberón A Raquel Tú Darío Sube Almia Si es que Meter en la cuna A Cristian Y tú Después Meter en la cuna A Raquel Y tú Pequeñajo Puedes Venir hasta aquí Bueno Y los perros ¿Dónde están? Vale Están aquí ¿Te mueves? Sí Te mueves ¿Y vosotros? ¿Dónde estáis? Tú ¿Dónde estás? Vale Bueno Creo que este capítulo Va a ser un poco Raro Random Nos ha venido Todos estos problemas Nada ¿Qué te pasa? Jugar con el bebé ¿Pero por qué estás así? Ah Bueno Parece que está perfecto ¿Tú dónde vas? Estás cariño ¿Dónde estás? Ahí Viene El pobre tico Viene hasta ahí Venga va Entra Entra Pequeñajo Entra a casa Ahí A ver Lleva la criatura Está dentro ¿No? Vamos a ver Vamos a ponerle Llenar el bol Mira Estas son nuestras Nuevas vecinas A ver Cómo suben las escaleras ¡Ay! No puede Bueno No pasa nada El caso Es que están Ya dentro Nuestros perros ¿Cómo están? Vale Tú te estás comiendo Las flores No se destruyen las flores Cariño Y vamos a mostrar El afecto Vamos a acariciar Y nada Bueno Ahora Sí que sí Vamos a dejarlo El capítulo por aquí Hay que Ordenarlo todo Hay que Construir la casa Hay que poner Un montón De cosas Tenemos a Dos bebés Dos bebés Ya Han pasado Súper rápido El tiempo Suscribíos Si no lo estáis Para recibir Más vídeos Random De estos Que la verdad Me ha dejado Sorprendida Y Nada Vamos a ver Qué nos depara En esta Nueva casa Así que Me despido De todos vosotros Con un Chao Chao Chao